Estamos en contacto con Carlos Martínez, economista previsional y docente de la Universidad de Buenos Aires. Carlos, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola, ¿qué tal? Farach, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Carlos. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, quería tener tu opinión, tu visión, la lectura que tenés con respecto a este decreto 274 que se conoció ayer con el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí, es un cambio que, la verdad, no es beneficioso para la mayoría de los pasivos, tanto de los jubilados que cobran la misma como de más de un millón de presionados por discapacidad no contributivos y que no cobran la atención en los adultos mayores. Toda esa gente, por lo que están haciendo particularmente con el bono, incluso si lo corregir en el estudio que anunciamos el ministro, igual va a estar perdiendo bastante contra la inflación. Va a tener una caída de más de 20 puntos en su bono de compra. Viste que en un momento existía, o por lo menos la primera búsqueda, o por lo menos el mensaje que se dio del gobierno, era la posibilidad de discutir con los bloques amigos o amigables o con dialoguistas, la posibilidad de una nueva fórmula a partir de un consenso que lo convierta en ley. De repente esto empezó a variar y finalmente apareció este DNU que viene a dar un sustento y viene a dar fórmula a esto. ¿Vos creés que existe margen a nivel legislativo como para observar este DNU, o así como viene y en base a los plazos que se va fijando? Porque además de seguir existiendo bonos, lo que se va es un esquema de empalme, que me gustaría que en todo caso vos puedas compartir con nosotros el análisis de cómo sería este empalme. Si realmente puede haber un entendimiento, ¿vos creés que puede haber un entendimiento a nivel legislativo como para tener una propia iniciativa en términos de reforma en el sistema previsional en lo que respecta a las jubilaciones? Sí, yo creo que sí. El único problema, digamos, es que si ni siquiera hace falta que sea el DNU, o sea, si lo echamos, se sigue con el tema anterior. Si se hace una nueva ley tradicional por iniciativa del Congreso, el peligro latente es que sea vetada, en cuyo caso va a seguir vigente el DNU. Por eso, digamos, la forma de lograr un consenso suficientemente sólido sería juntar dos trozos en las cámaras como para que no se pueda vetar. Eso sería como mecanismo legal, a menos que se negocie políticamente con el oficialismo. Igual es bastante precaria la norma, porque el día miércoles se otorgó, mejor dicho, se otorgó el bono, se dio en marzo de 70.000 pesos, también para el mes de abril, el día lunes, si no me acuerdo, sabía que es que hay urgencia que deforma la movilidad, y que dado que el tratamiento de los bonos anteriores, un par de gasardes anterior, implicaba que básicamente toda la gente que estaba acordando de los bonos no iba a tener aumento, o sea, que la mayoría no iba a tener ningún aumento ni en abril ni en mayo. Y en junio tenía un aumento de más de 2%, y dado la repercusión que tuvo ese hecho, por la noche el ministro de Economía anunció que en realidad se iba a cambiar el decreto de Unión de Colegio para que el bono siga siendo de 70.000 pesos, con lo cual se va a elevar el aval mínimo, pero se va a elevar el aval de los sellos, menos que esta movilidad, porque el bono se permanece constante, o sea, aumenta el cero por ciento, lo que aumenta es la otra parte del aval, que más o menos sea 2 trozos del aval en el mes de marzo. Entonces es como muy prolija toda la forma en que se fue dando pero eso todavía es el segundo, ese decreto colectivo del bono, todavía no se publicó en el último oficial, o sea, por el momento no habría incremento en abril ni mayo y apenas en junio para la mayoría de los jubilados. Y esto que vos calificás como desproligidad, ¿a qué responde esta desproligidad? ¿Vos creés que es una desproligidad porque van armando sobre la marcha o porque en todo caso es la forma que tienen para llevar adelante el ajuste y es como que prueba contra prueba, error? ¿Cómo podés leer esta desproligidad? Lo propio de la siguiente es, bueno, uno puede tener buena fe y decir, bueno, es una equivocación, no tuvieron en cuenta ese factor, lo cual sea grave porque son las personas que están gestionando las prestaciones que presiden más de un décimo de la población argentina, entonces es realmente significativo este tema como para ser tan improvisado. Si es con buena fe, es una equivocación grave. Si es con mala fe, en realidad probable, no hay que pasaba. Si nadie decía nada, no se daba en cuenta de lo de uno, entonces yo, bueno, el ajuste era un poco más grande, presionaba, o mejor dicho, favorecía más a la sociedad fiscal y listo, ¿no? Y bueno, como saltó un tema, o varios autores, digamos, o varios y gananitos, estuvimos manifestando esta cuestión en los medios y también algunos opositores y otros actores, entonces creo que ahora de calcularon, me dijeron, bueno, vamos a atorvar durante este bono de 70.000, al menos durante abril, ¿no? En mayo no hay ninguna garantía, pero hoy si se lo pagaron, se lo pagaron, eso se lo va decidiendo por ejecutivo a mes a mes, lo cual también duele todo muy precario. Y el tema del empalme, la verdad que no va a tener ningún efecto práctico, o sea, en el momento que se atorve el último incremento de la ley que estuvo vigente hasta hace dos días, que sería en el mes de junio, según lo prevé este esquema, digamos, de transición, como si están dando aumentos a cuenta, ese 12,5 que supuestamente se conoce en la estación de enero, aunque en realidad en la estación de enero fue más del 20, y lo que sería la estación de febrero y marzo, y abril, que se va a reconocer en abril, marzo y junio, efectivamente, todo ese acumulado, cualquier estimación nacional dice que va a ser más que lo que se correspondería a dar por la movilidad en junio, con lo cual, en la práctica, no es un pago de cuentas, sino que justamente la movilidad en junio no va a ser operativa, en el viejo esquema. Entonces, esta transición, honestamente, no tenía en ese sentido, más allá de la necesidad social, obviamente, de los jubilados, no tenía una urgencia como para hacerlo de la forma tan menstrualista. O sea, se podría haber logrado un esquema superador, superador, y en lo tanto, habría incrementado algo, no va a decir alguna otra cosa, hasta que se debe haber algún consenso más obvio, ¿no?, sobre el tema, y que realmente implique que la mayoría de los pasivos quedaran 20 o 20 y pico de puntos de abado respecto a lo que habían cobrado en diciembre. Esta discusión, o por lo menos, ya que también desde el mismísimo gobierno, hoy lo volvió a repetir el presidente Javier Milley, de la acción de la motosierra y la licuadora, en este caso, el tema de la licuadora sobre el salario de los jubilados, fue impactante, es muy fuerte. Vos tenés un cálculo en términos de poder adquisitivo en cuánto impactó, o por lo menos en los últimos meses, digo, está claro que esto no es un problema de este gobierno, digo, que se potenció con el tema de la inflación y el tema del esquema de ajustes, digo, pero que hay una pérdida fenomenal en el poder adquisitivo. Sí, en estos primeros tres meses se pagaron más de 20 puntos para la mayoría, unido de eso va cambiando, depende de si cobran la misma, si cobran más. Por lo menos, gente, es un tema que hoy no se menciona mucho, pero la gente lo persiguió en su bolsillo y dejó de cobrar. En el mes de diciembre, el PAM pagó a más de 3 millones de necesarios, la mayoría, un bono alimentario, lo llamaron, de 15.000 pesos. En un mes que aumentó mucho, justamente también ya se pagó en octubre, y en el mes de enero se dejó de pagar. Con lo cual, los jubilados cobraron un bono efectivo entre el CIS y PAMI, con la misma de 70.000 pesos en diciembre, en enero de 55, en febrero de 55, y ahora en marzo se lo pagan de vuelta a 70, como si se dicen en un favor, y en realidad están recuperando lo que durante dos meses no se sirvieron. Entonces hay toda una serie de componentes en el sistema que implica que de bolsillo, que verdaderamente, digamos, importa que se ponga de compra que tienen mes a mes, alguien ha pagado más de 20 puntos y que además se va a consolidar. O sea, con este esquema que se pasa a ajustar por la inflación, elimina toda posibilidad de incremento real de la ley del futuro. O sea, lo que se pierde, se pierde para siempre, porque una vez que se ajusta por la inflación, aumentan los salarios, la recaudación, lo que sea, los jubilados no les van a tocar nada. ¿Qué, como economista, si bien estás especializado en el campo previsional, ¿cómo ves el panorama de manera general a partir de las distintas medidas que fue tomando el gobierno de Javier Milley en estos primeros tres meses? Es un panorama muy preocupante. O sea, la inflación puede reducirse o no. De hecho, en el mes de marzo hay, digamos, fijadores contradictorios al respecto de si se va a alcanzar un piso, si se va a llegar a perforar el piso de los bolsos dígitos o no. Digamos, la estabilidad de esta baja de precios o, mejor dicho, de baja de la inflación no está clara. El superávit primario y financiero parece bastante endeble. La consecuencia más clara de todo esto es el gran freno que tiene la actividad. Digamos, por suerte, se parte de un piso de desentiro muy bajo, un cuarto trimestre que se explicó la semana pasada. Pero la federación de ese desempleo ya es notoria. Y además, la caída de ingresos en general de la economía tiene consecuencias distributivas y sociales muy palpables. En el sector pasivo es clarísima, digamos, la cantidad de personas que estamos dirigiendo entre pagar el balón, los medicamentos, la comida. Pero incluso entre las personas que tienen un trabajo salariado formal y tiempo completo, es creciente quienes no pueden evitar la pobreza. Ese esfuerzo laboral, ¿no? Carlos, la última, aprovecho tu predisposición y tu buena voluntad. Una de las cosas que desde el gobierno de Javier Milley y que los economistas también fundamentalmente ortodoxos repiten es que acá lo que se impone y que se hace necesario y que sería fundamental para que el gobierno de Javier Milley, por lo menos a partir de estas medidas que tomó en este primer tramo, empiecen a mostrar una mejora en el nivel de actividad en el mediano plazo, es el fin del cepo cambiario. ¿Vos coincidís? ¿Vos creés que el fin del cepo cambiario puede modificar esto y que realmente le puede empezar a dar la luz al final del camino como están especulando tanto en gobierno como en estos economistas? No, yo creo que ese comienzo al fin, ¿no sabía el cepo cambiario? ¿En qué sentido? O sea, ya se intentó hace algunos años durante el gobierno de Macri, ¿no? Y creo que es peligroso porque en este contexto donde el tipo de cambio está estable, el tipo de cambio incluso, digamos, no oficial, y hay una tasa, y ha habido una tasa de interés y una ganancia de diferentes activos financieros muy grande en pesos, eso genera la tentación de generar ganancias en pesos y después dolarizarlas y fugarlas. Si se levanta el cepo, esa tentación es demasiado accesible. Entonces yo creo, obviamente, que al levantar el cepo lo que va a dar es una sangría muy importante de divisas, bastante fuga de capitales, una presión fuerte sobre el tipo de cambio, que tal vez se está buscando para tratar de promover una dolarización. Eso, la verdad, que yo no estoy en la cabeza del gobierno, pero no creo que ninguna de estas políticas vaya a generar un clima de invasiones, porque en la práctica la invasión en gran medida depende de la demanda, o sea, todo si es invasión para el mercado interno, ¿no? Entonces con ingresos de las personas en franca caída, ¿quién va a invasar en producir algo y en generar empleo si nadie lo va a poder comprar? Está claro. Carlos, te agradezco por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Carlos Martínez, economista previsional y docente de la Universidad de Buenos Aires, acá, con nosotros, en Punto de Referencia.